¿Qué es el Proyecto Fiscal? Repetimos que el presidente Medina, que hoy cumple 89 días en el poder, vaya a ser recordado no por los recortes, sino por el paquetazo. Tendrá que trabajar mucho, tendrá que hacer mucho en lo que le resta de gestión para que el país se olvide de este paquete fiscal que carga bastante la vida de los dominicanos, porque independientemente de que está diseñado para afectar todos los sectores, todo el mundo sabe que eso termina afectando solamente al consumidor. De manera que a los 89 días usted solamente tiene el paquetazo. Por una razón, el 50%, el 50% del precio de un artículo en República Dominicana, promedio, es de impuestos. El 50% de un precio, si usted lo escarba, encuentra que es impuesto. Por tanto, la carga fiscal es indudablemente muy alta. Pero por otra parte, usted se encuentra los medios y las calles minadas de protesta. Protesta que son cuatro causas básicas que la están provocando. La primera es lo que acabamos de decir. Usted no puede decirle a una persona, ven que no te va a doler, y contarle un dedo sin anestesia, le va a doler. Entonces, las protestas son justas. Hay una buena causa para protestar. Pero ¿quiénes protestan? Generalmente no protesta el sector más perjudicado. Bueno, fíjense qué decentes, bonitas, limpias resultan las protestas. Porque están llevadas en un sector político, está llevada en un sector político en que hay otras razones fuera de la justeza de las demandas que subyacen en esas protestas. No es solamente por ese punto de que es injusto, sino que mucha gente entiende que quedarse callado es otorgarle al Partido de la Liberación Dominicana y sus dos gobiernos que se niegan a buscar el culpable del déficit. No les interesa y crearon una legislación para que eso no ocurra, es decir, para crear un agujero fiscal y que no se pueda perseguir a los que lo produjeron, porque eso es económico. Eso no es más que semántica. Si hay un déficit fiscal, tiene que haber una razón para ese déficit. Y un uso indebido fuera de presupuesto. Por tanto, si fue fuera de presupuesto, es fuera de ley. Y lo que es fuera de ley es una violación de la ley. Y no es de que lo que no está consignado en la ley se supone que no está prohibido o no está penado. Sí está penado. Lo que pasa es que no quieren revisar eso. Entonces, la protesta es justa. Hay una gran tendencia a no otorgarle al Partido de la Liberación Dominicana demasiado poder y demasiado concesiones. Es decir, en esa protesta hay un componente anti-peledeísta para fortalecer una oposición que no acaba de organizarse. Está también, que me perdonen mis amigos que están en esa cosa, un sector que está para ayudar al PRD en lo que el PRD se recompone. Una manito al PRD. En lo que ellos se arreglan, tienen que dar una manito. Entonces, le están dando un sector externo el componente protesta. ¿Por qué no lo hacen en Capotillo? Porque es de un sector de la lira. Porque en Capotillo no va a encontrar quizás... Porque en Capotillo son opositores también. Sí, pero la gente de Capotillo no obedece la línea. No es verdad que en Capotillo van a seguir la línea de uno que llegue en un carro montado, que lo pare ahí en la bomba de gasolina y se ponga a protestar para volver a su casa. Porque en Capotillo conocen a la gente que están junto a ellos y los que no están con ellos. Entonces, ese tema de ayudar al PRD es otro. Pero hay también otro grupo, Machi, que es insertarse. Caramba, qué buen tiempo. Qué momento. Qué momento más bueno. El gobierno no las puso. ¿Verdad? Ahora es. El bacho va. Ahora es. El bacho tuvo mil y pico de votos. Pero dice, posiblemente, si él logra capitalizar el descontento, posiblemente consiga el doblo de los votos. Tú conoces al bacho. ¿Verdad? Tú lo conoces. Y estaba hablando ayer en el... Por cierto, la manifestación del Parque Independencia. Fue una manifestación bonita, bonita, bien decente. Todo el mundo se expresó. Mire, había mucha gente y solamente hay un letrero. Que no sé, no me gustó porque dice, si el gobierno no me deja tranquilo, yo no lo voy a dejar tranquilo. Eso no, ese no es el punto, ¿verdad? Crear intranquilidad. ¿Eh? Crear intranquilidad. Seguro, dice. Si no me dejan, si me, si me juchan yo. Es verdad. ¿Verdad? O llevar propuestas alternativas. Pero no, no, eso no. Enlacen. No, tú no tienes ninguna propuesta alternativa. Con el interés de la población. Oye, ni siquiera, oye, Memachi, ni siquiera el gobierno que salió del mismo partido le está llevando una propuesta alternativa. Ni siquiera han querido debatir algo que yo creía que eso iba a funglobe. La gran encrucijada. Si imponíamos el paquete fiscal para cubrir nuestro agujero, no le hacíamos bien al gobierno. Tiene él que hacerlo. Pero está pasando lo que... Eso tenía que hacerlo con Globes. ¿Perdón? Contra la crisis. Está pasando en este país lo que está pasando en Argentina. ¿Y qué está pasando en Argentina? Bueno, que se están movilizando enormes masas de personas. Pero no los barrios pobres. Es en contra de ella, entonces. Es en contra de ella. Los barrios pobres no se integran a las manifestaciones. Y lo dice en las noticias de manera directa. Bueno, hay dos actos que el presidente asistió a uno y va a asistir a otro que tienen mucho que ver con la situación. Mucha gente dice, ese Picasso que dio Danilo en Puerto Plata tendrá sentido y tendrá efecto de revivir con la inauguración de un hotel, un turismo que sucumbió. Pero esto, todo el que es conocedor del sector turístico de Puerto Plata, sabe que eso es solamente una carta de intención, es un acto de intención. Pero las causas que produjeron el colapso del turismo en Puerto Plata, todo el mundo lo conoce. Puerto Plata tiene infraestructura más grande en un momento que la que tenía Punta Cana. Puerto Plata tiene un aeropuerto dentro del proyecto, dentro del proyecto como lo tiene Punta Cana. Entonces lo que tienen que hacer es coger los dos proyectos y ver en dónde está la diferencia, por qué colapsó Puerto Plata y por qué Punta Cana no colapsó. Y no fue por Julio Iglesias, no fue por Julio Iglesias, no fue por la privatización. Es porque en Puerto Plata el sector nacional no ha respondido. El sector nacional de Puerto Plata no ha respondido. Está esperando que el gobierno lo haga todo. Y que hay dos o tres piedrecitas, que yo no quiero decir nombres. Las exoneraciones. Ellos la cogieron y se acabó. Esto fue todo. Pero no es eso, es que hay dos o tres que todos lo quieren, pero son perros del hortelano. Ni hacen ni dejan hacer. Entonces, que estudien los dos casos. El otro asunto que está haciendo Danilo es, se va mañana, mañana en la noche, se va a España. Todo el mundo está diciendo, ¿y qué va a buscar España? Yo creo, yo creo que el viaje tiene sentido. Porque uno de los problemas que tiene España es lo mismo que tiene Puerto Plata. que sus españoles han sacado sus capitales de España. Mire, yo le voy a decir algo, que me perdone Pepín, que no es a él que me estoy refiriendo. Solamente, señores, eso parece un exceso, solamente si los españoles que han trabajado y vivido en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, en esas tres naciones, Venezuela, Puerto Rico. No voy a poner ni Colombia ni México, porque si ponemos Colombia y México, convertimos España en una potencia. Si los de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, invierten su dinero en España, los inmigrantes que salieron de ahí, sacan a España de la crisis. De tanto dinero que ellos han sacado de España. Porque ellos, el dinero que se ganaron aquí lo colocaron en España, pero después lo sacaron y pusieron sus huevos en otras canastas. Entonces, ese problema que va a ser, el viaje que va a hacer el presidente, está destinado a buscar inversión. ¿Por qué? Porque ese es un cuarto elemento para conseguir sacar el país de la crisis. Uno es poner impuestos. Ya vio el lío que se armó. Y con todo y eso, solamente se va a conseguir en un año la tercera parte del déficit. Quizá la cuarta. Porque va a venir la crisis y se va a impedir que se recaude todo lo que se previó. Segundo, buscar préstamos. Tenemos que buscar préstamos, también tenemos que buscar a quien preste, que no hay. Y tercero, ahorrar, que se niegan, se niegan a tomar medidas, porque todos los sectores están empecinados en no recortar sus ingresos, porque para eso fue que ganamos. De manera que la cuarta es buscar inversión extranjera. Usted se va a España, se va a Italia, países que están en crisis. Esa gente no quiere meter su dinero, entonces viene aquí. Pero que lo hagan de manera oficial y que el gobierno le garantice su inversión. Parece que es a buscar inversión, porque si Danilo logra, si Danilo logra, mil o mil quinientos millones de dólares de inversión extranjera, posiblemente, posiblemente, haga menos difícil la situación que tendremos el año que viene. Doctor, el dinero que viene en masa se va en masa. ¿El dinero? Que viene en masa se va en masa. Se va en masa, seguro, se va en paquetes. Lo más cobarde que hay en el mundo es el dinero. Después hay otro que tú... Cualquier problema sale huyendo. Después hay otro que yo no estoy seguro, que es la inversión en energía. La inversión en energía es... Yo creo que algún día... Yo creo que algún día... A nosotros alguien vendrá y nos pondrá los costos de la energía, claro. Es muy simple. Invertir en energía. Devuelve chéle a chéle lo que se invierta. Chéle a chéle. No la vagabundería que tienen esto ahí. Bueno, el problema es que lo saquen en un año. Eso le pasa como a la gente de España. Si los inversores... Miren... Cuando la capitalización... Aparecieron unos colonos aquí en el programa que decían... Que le debían 400 millones de pesos. Esos eran unos pequeños colonos. Machi Contan le dijo a ellos. Díganme una cosa. ¿Y cómo ustedes aguantaron una deuda que llegó a esa suma? Y fuera de cámara nosotros dijimos... ¿Qué ustedes nos quieren decir? Lo que les queremos decir es que como un colono pequeño puede resistir que a ese grupo le logren llegar a deber 400 millones de pesos. Sencillamente... ¿Usted sabe lo que estaba pasando? Que ahí se estaba cobrando caña que no se sirvió. Y que se sirvió a precios demasiado altos. En combinación, se estafaron los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar. Lo mismo que está pasando con los generadores. No es posible que a un generador se le logre deber tanto y tanto dinero. ¿Por qué? Porque ellos son los que leen el contador de ellos. Ellos son los que dicen... ¿Cuánto... Ah, mira, eso es lo que dice la computadora. Y el contador, eso es lo que tú debes. Esto es una cosa que algún día yo creo que Rubén se va a jugar el cargo. Bien, nosotros vamos a decir también que hay otro problemita. ¿Ustedes recuerdan que aquí hay un problema de botellas? Mucha gente que está cobrando que el barrilito, que el... ¿Cómo que se llama? Los sueldos que le dan los peledeítas a la gente sin trabajar. La nominilla. Pero hay otro elemento que está haciendo mucho daño, señores. ¿Cuál es el horario? Nosotros recordamos en nuestros años mozos que aquí se trabajaba de siete y media a una y media. Después se han llevado a cabo una serie de modificaciones. ¿Cuál es el horario oficial de una oficina pública? Es muy variable. Es tan variable como los sueldos. Ahí es variable. ¿Sabe para qué? Para hacer lo que se está haciendo. Que no se está trabajando. Los que tienen que ir no trabajan. Hay empleados públicos aquí que salen a las cinco de la tarde. Por razones internas, autónomas. No, hay gente que dice, nosotros trabajamos hasta las seis. Fenómeno. ¿Y a qué hora entran? Nosotros entramos a las siete de la mañana. Eso todo el mundo sabe que es mentira. No, eso a las siete de la mañana. Eso es mentira. Es un horario. ¿Verdad? Ni a las siete y media tampoco. Ya no. Y si tú llamas a las ocho y media, están en una reunión. Aquí todo el mundo está en una reunión. Hay un trabajo de Federico en el periódico Hoy. Consígueme el periódico Hoy, la parte número uno, para que ustedes lo vean. Otro asunto es decir que parece ser, por lo que estamos viendo el malecón y algunas obras de aquí de la capital, que el síndico no es Roberto Salcedo, el síndico de la capital es el secretario de Obras Públicas. Le está haciendo la sindicatura, ahí mismo, está haciendo la sindicatura a Roberto Salcedo y se la está financiando. Y se la está financiando. Se la está financiando. Atmósfera enrarecida. Quien se tome la molestia de agusar el oído donde haya mucha gente reunida, un autobús, un centro comercial, escuchará opiniones desesperanzas y pesimistas, desesperanzadas y pesimistas, con frecuencia expresiones irritadas cargadas de agresividad retenida. Mujeres y hombres, jóvenes y viejos, son críticos del lenguado del estado de cosas que prevalecen en República Dominicana. Se quejan del costo de la energía, de las suspensiones prolongadas, también de los abusos que cometen los encargados del orden público, los burócratas de algunas oficinas de gobierno. Se complacen en poner dificultades a las personas que agenteonan documentos, permisos, certificados. Hay funcionarios que gozan haciendo esperar a los demás. Hay tipos, estos tipos sienten que son seres superiores, personas que no tienen nada que ver con los hombres ordinarios como nosotros. Algunas veces estas explicaciones van acompañadas de malas palabras o de insultos. En ocasiones los improperios brotan después de mencionar hombres y apellidos. No siempre estas quejas son justas, pueden ser exageradas y pasionales. Sin embargo, el conjunto de ellas produce un estado verdaderamente indiscutible, de un fondo verdadero e indiscutible, descontado el hecho de que las informaciones disponibles sobre enriquecimiento ilícito siempre son incompletas. La gente acierta en lo fundamental. ¿De dónde sacó para construir esa mansión y comprar ese carrazo? Este sentimiento aparece descrito en la Biblia. Es algo normal en cualquier sociedad, como en otras muchas debilidades humanas, suele aumentar o disminuir según las circunstancias reinantes. La reforma fiscal aprobada por el Congreso es el tema del que se habla más enfáticamente. La atmósfera social dominicana está dominada por la frustración. Ese trabajo de Federico Enrique está en el periódico Hoy de Hoy. Sería interesante que se vea. Miren, hay muchas cosas que nosotros tenemos que señalarles. Una es el tema de Figueroa Agosto. Señores, lo de Figueroa Agosto ha sido un tollo. Si usted coge el juicio que se está llevando a cabo ahora contra en apelación del grupo de acusados, se da cuenta que en Puerto Rico hay un juicio, en República Dominicana hay un juicio y aquí están revisando una parte de ese juicio. Yo creo, yo creo que ambas autoridades, las autoridades norteamericanas y la de aquí, aunque la desconfianza es muy grande, debe de revisarse bien ese tema. Igual que ayer les revocaron la prisión domiciliaria a Leonel Almonte. Señores, Leonel Almonte desde 1986 hasta el 2012 ha estado preso o limitada a su libertad. Son 16 años. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, con un hombre que no es demasiado burocrático, porque el presidente es muy práctico, yo creo que debe coger esos dos casos. Tanto lo de los casos binacionales que tienen que ver con el caso de Figueroa y de Quirino y como el caso de Leonel Almonte y sentarse la Suprema o la parte administrativa, qué sé yo, porque ya tiene también loco a uno con la organización judicial, aquí hay tribunales por ahí arriba que ya uno no sabe qué es administrativo y qué es contencioso y qué... No sé, pues yo gracias a Dios que no soy abogado, quería decir que alguien tiene que sentarse, y creo que debe ser el jefe de la justicia, con esos casos, porque eso no puede seguir así. No puede seguir, independientemente de que hay mucha confusión. De manera que esos dos casos yo creo que lo debe revisar el presidente y la Suprema. Nosotros hicimos un viaje al sur del país en el día de ayer. Queríamos hablar un poquito, porque aquí se habló de que Cuba y Haití habían recibido los efectos del huracán que acaba de pasar por el Caribe. Pero el área de influencia de ese huracán fue tan grande que las lluvias que cayeron en Haití devastaron a ese país. Pero nosotros estamos hablando de Haití, hablando de Cuba, y todo el mundo habla de Estados Unidos porque afectó a Nueva York. Se olvidaron de los tres países. ¿Cuál es el tercero? República Dominicana. Señores, nosotros tuvimos ayer en Padre Las Casas, en ese municipio, que es un municipio de la provincia de Azoa. Independientemente de que yo creo que la distribución geográfica es un poquito rara, pero parece que el legislador cuando dividió el territorio, lo hizo pensando en el río Yaque del Sur, que divide la provincia de San Juan de la provincia de Azoa. Y ahí se fue Padre Las Casas, que posiblemente debería de estar en San Juan y no en Azoa. Lo mismo ocurre con Palmar de Ocoa, que yo creía que estaba en San Juan, en Azoa. Pues en Baní no está, está en Azoa. Palmar de Ocoa es municipio de Azoa, no es municipio de Baní. Debería estar en Baní y Padre Las Casas debería estar en San Juan. Pero ese no es el problema. El problema es que aquí tenemos muchísimos años, desde que se decidió hacer la carretera internacional, en hablar de una bendita carretera Sibao Sur. Pero dije en un de esos principios de Duarte, dije que mientras no se escarmienten los traidores, los buenos serán víctimas de las maquinaciones. Yo creo que mientras nosotros no escarmentemos a los ingenieros y a las compañías constructoras, nosotros seremos víctimas de su maquinación. Todos los criterios que se imponen en construcción de obras públicas se hacen en base a presupuesto, a donde hay cuarto. Yo le quiero decir una cosa. Si usted construye medianamente la carretera internacional que va de Montecristi a Elias Piña, medianamente restaura ese tránsito con el material que tiene de base, que es un material bueno, usted tiene tránsito desde Montecristi hasta Elias Piña, Sibao Sur. Si usted construye o rehabilita un camino que hay de Padre Las Casas a Constanza, inmediatamente en Constanza hay una autopista que te lleva a la autopista Duarte y en Padre Las Casas una autopista que te lleva a la carretera San Juan-Azua. Solamente haciendo 35 kilómetros usted tiene una carretera Sibao Sur. Si tiene que unir el Sibao del Sur en Piedra Blanca, rehabilite el camino que va a San José de Ocoa y tiene otra carretera Sibao Sur. Si quiere otra carretera Sibao Sur la tiene en la represa del kilómetro 40 uniendo la autopista Duarte con la San Cristóbal porque todo el mundo sabe que Villa Altagracia es San Cristóbal. Ahí tiene cuatro Sibao Sur con muy poca inversión, pero si fuera Víctor Díaz o si fuera Félix Bautista, inmediatamente llamaran a Odebrecht y se hicieran cuatro carreteras de mil millones de dólares cada una para una obra buena, pero eso es un agujero fiscal. Lo hacen en cinco minutos. Ahora, ojalá que esta gestión vaya y vea lo que nosotros vimos. Nosotros salimos de aquí a las 7 de la mañana. El primer problema, porque la primera alegría que recibimos es que Baní sigue siendo uno de los pueblos más limpios que hay aquí en el país. Las mujeres se levantan temprano y limpian el frente de su casa y Baní es la ciudad más limpia. Pero cuando usted sale de Baní, que va para Aswa, el número, por primera vez en muchos años se interrumpió. Hubo un derrumbe por las aguas, las aguas no perdonan y hubo que hacer el viaje a través de la Palmar de Ocoa. Palmar de Ocoa es fenómeno, pero es muy largo. Hay muchísimas vías, yo no sabía que aquí había una ribera, una ribera de hombres y mujeres ricas aquí en Palmar de Ocoa, que yo creo que está muy bien. Sí, los helicópteros se aposan ahí. Sí, pero está muy bien, eso está muy bien. Sale entonces a la cementera de Abinader y evita el número, que por cierto, todavía hoy por la mañana estaba cerrado y los camiones llegaban de Las Charcas a Aswa, esperando porque no pueden entrar por Palmar de Ocoa. Los mangos de Baní lo encontramos con mucha pena, que están en muy mal estado. Se está dañando una de las fuentes más importantes. Sin embargo, el mango se está dañando, pero la chercha que hay en Sabanabuey, Palmar de Ocoa, Fundación, Villa Fundación, Villa Sombrero y Cañafito, no hay un lugar, ni Las Vegas, Nevada, tiene tanta actividad y tanta chercha en esas noches. Yo creo que es una forma de actividad económica y rumba abierta para baile, ¿verdad? Ahí usted encuentra de todo como en botica, sobre todo en esos cuatro sitios. Yo felicito a los van y lejos, pero que lo lleven al paso. Lo lleven al paso, porque lo que yo vi, hay mucha gente que no lo está llevando muy al paso. Mucha bebida, mucha fritura, música, todo lo que da, unos equipos que no conocíamos, que subían de volumen en ese área. Unos vehículos que ni siquiera en Alto Manhattan tú los ves, ¿verdad? Ni en la lira. Mucha diabla, ¿eh? Ni en la lira. Ni en la lira. De manera que de ahí nos fuimos. Entonces, a Padre de la Casa. Vimos que la agricultura está un poquito bajita en la carretera que va de lo que es la tierra de Isura. En Padre de la Casa, que usted llega perfectamente y pasamos por las tierras de, que es mucho asuano, ¿verdad? Las Yayas, tierra de Héctor Arísti, de Martica, de María. Y de Amaury Germán. De Amaury, bueno, porque Arísti. Amaury Germán, Arísti es tío, Héctor Arísti es tío de él. De todas formas, vimos eso, pero cuando llegamos a Padre de la Casa, que fuimos a buscar el nacimiento de los ríos que le dan agua al Yaque del Sur, encontramos lo siguiente. Hay tres ríos. Uno es el río La Cueva. La Cueva es la principal afluente de la presa de Sabanayegua. El segundo es el río del Medio. Son dos ríos preciosos que nacen en el mismo lugar que nace el Yaque del Norte, que nace el río del otro lado de la parte norte del Cibao. Entonces, el nacimiento de las aguas del país hay que cuidarlo. Y ahí hay una tragedia peor que en Haití y peor que en Cuba. Ojalá, ojalá que ustedes puedan constatar, ahí no hay presupuesto, realmente el gobierno no puede resolver ese problema, porque eso es reencauzar las aguas del río, cosa que tiene un costo que no tiene, le pueden poner el número que quieran. Es una suerte que ahí no esté feliz, porque le hubiera puesto el presupuesto nacional. Le hubiera puesto el presupuesto nacional. Ahí había una forma magnífica para acabar con eso. El INDRI, Obras Públicas, la Oficina Supervisora, que por cierto, el INDRI te va a ir con el senador, vamos a invitar al senador de ASO, al director del INDRI, para que vengan a hablar de ese problema. Eso ahí arriba está a 30 kilómetros de Constanza. Entonces, el que quiere es Cibao Sur, lo tiene ahí. Y el resto tiene las dos autopistas que continúan, para los que se viven inventando. Realmente, hay mucho ahí que se puede hablar de ello, pero hay una tragedia en el nacimiento de las aguas de República Dominicana, y eso hay que protegerlo. Yo quiero darle las gracias al senador de ASOA, a Olgo, el director del INDRI, a Raimundo Reynoso, a Miguel Martínez Ramírez, a Víctor Vicente, a dos dirigentes del PRD, que yo no los conocía, porque tenía 400 libres, y Pólito lo operó y se puso en 200. Pólito opera. Y, sí, es así, trataron muy bien a uno, pero desgraciadamente, lo que hay en Padre de las Casas, Guayabal, Guayabal es la más perjudicada, dos ríos, y hasta el tetero, con las lagunas, eso es de llorar. Cualquier descripción es poco que se puede hacer aquí. De manera que queríamos decir eso, y de eso hay que hablar mucho, vamos a seguir hablando. Mientras tanto, tenemos varios invitados y algunas cosas que recordarles. Vamos a recordar.